Vamos a bailar lo más nuevo Para mi banda Estarás conmigo De la Dinastía Rosas Lograbo sentirme bien Llenarás mi vida Llenaré tu vida también Y es que a veces El amor nos llega ¿Te ha llegado el amor? ¿No? Falta el indicado Anoten bien el nombre Chica con viandera Para mi hermosa Jenny Megadita De Manuava disco estreno Para aquellos amores de verdad Y también para aquellos Decepcionados del amor Rosas sin espinas Escucha Cucucumbia Rosas sin espinas Estarás conmigo De Manuava Llenarás mi vida Llenaré tu vida también Échanle esa voz Dinastía Rosas Dinastía Rosas Rosas sin espinas Chicas con caminar La Virgen Escaidoria Traviesa Yara Y la hermosa Vianecita Vámonos Giovanni San Miguel Quienes sensación Que chulas Siempre de corazón Échanle esa voz Es de Luisito Ortega Y su amor se haga una Te amo Sabrazos Échanle esa voz Allá nos vemos los reyes Lechicocon Es en febrero ¡Echazla los reyes Lo bell intensive Surrut Y mintichantes La Bruna Y mintichantes Y mintichantes La Abrunimos Mad Plate El shouting La magia de lablockia Echale esa voz al suerte Para el bucanitas Estarás conmigo Enca de sentirme bien Te darás mi guitarra Te daré mi vida Dame tus caricias Ya llegó el famoso bucanitas Y su canalito el fin Toda la bala que nunca lo deja molido Otro frío conmigo Esa es de corazón Esa es de corazón Esa es de corazón Es ACBL Es azúcar de matamoros Qué bonita mata nos regalaron Esta noche niños locos La sanación Buena mala Y un sabor y tres sensacional Niño guasón Y otro cabezca Para andar celoso Jordán Siempre Otega de la sangre Que amor Nación Hace un Esa es de corazón Echale la voz El diablo Sí señor Que nos salve mi mierda Hace un tiempo atrás Cosas y destinas Como dices No quiero vino mucho menos cerveza Esta noche reportando la cox La hermosa gang Sus ingresos de coraza Juegos Siempre Que nos salve mi mierda Que nos salve mi mierda Que nos salve mi mierda ¡Aguá! Toda la chupi Van la catecundia La catecundia Veran en juicio Esas hermanas Holt le chon y amami La pequeña dueña Las panas y chupi Van la catecundia Van las islas Y los barris Esa noche la vano de corazón Esa nochequileta el vichísimo Esa nochequileta el bebé lucurioso Esa nochequileta el bebé lucurioso Esa nochequileta el bebé lucurioso Es un pequeño barritos de chollona Con mis amigos Con las copas del sabor Esta nochequiloma más de supercapi Esa nochequiloma Aquíbríos son pocos pero locos Esa nochequileta el bebé lucurioso Publicidades ángeles, de chelada y aspira, y el chiquillo más perro Su pequeño, Dominic, sábado con un montón Órale, mirelo, pesadate, confia ¿Qué? 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 Cásame, cásame, césame ¿Pero qué? ¿Qué? 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 He logrado sentirme, rosa sin espiras Dadece zucas de matamoros, y un día, los payasos Uy echó la receta, y sus carita, y sus caritas Así que eso es lo que quiero sentirme, pero muy triste Llesante, siempre de corazón Échale con chayla La chelada, moscó Esa famosa Esta noche La famosa guina Y esa gringo La placa La placa Y de la hora del sabor Siempre de por vida chaval chiqui hué Chalilicito poderoso tenete Que fue su siente santo Es un junior poderoso Piedras Mandela Condejo de corazón Es el charar y los ojos Chicos del sabor Y el hielo gozo Y su esposa A par de guapos y chulos El gorila el papá de nuestra fecejada Mi compadre el gorila A ver el pelusa Ese famosísimo chupo Todas ellas allá pasan tu dientes En la gran familia mexicana Y en su territorio La magia de la familia Y de la familia Y de la familia El papá de guapos y chulos Eso es gracias Toda la banda de San Ipán Ya no importamos Esos reguíos cruz de palga plus Llamas de peguichujas de Matamaros Yo no necesito Así La magia de la nubia No se va Si no si es rosas Que no son de mi vieja San Francisco Toti me va a acabar Alisa Miguelito Travieso Isayo Gato Diablo Baby Siempre Oté Papá 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 Te regalaré Te regalaré Y al que no le guste nos vamos a la madre Te regalaré Inesía Rosa Y la hermosa Lisbeth Hoy y sus quince años Contigo Esos indeléresos Y Patricia Te ama Lo dice tu loco enamorado El chato Casa contigo Famosos Rosas Sin espinas Para La Habana Enamorada Y mi Carlito Dexter TV Que bonita cumbia para mi chato